1997, junto con 1999, Skuller Beats produciendo la maldita 668, Chalcos, un oriente cristiantisca Pa' todo el barrio Estoy un poco lastimado, pero no estoy muerto Me recostaré para sangrar un rato Luego me levantaré a pelear de nuevo Estoy un poco lastimado, pero no estoy muerto Me recostaré para sangrar un rato Luego me levantaré a pelear de nuevo Verdadero estilo crudo, narcótico, lírico, adjetivo, hip hop, puro, veneno del más rico Prometo que nada cambiará, cambio, permanece El tiempo no alcanza, no es suficiente como un sol Al atardecer te desvaneces y entonces avanza mi quejo, mi alabanza Un monstruo llamado deseo, imposible de abatirse, alimenta del pecado No somos suficientes dos manos con el sexo, tiene olor a ti Todos mis sentidos en la oscuridad del cuarto alterado, desenfrendo y fado Tu voz me grita, el camino sigue allí Un muro de dudas, una colisión, un mundo prematuro llegando a su fin Tus piernas exquisitas y desnudas, tu cintura y una boca temblorosa Palabras mentirosas, no hay cielos con nubes rosas Pero el amor las pinta así ¿Y de quién crees que hablo cuando me comparo con el diablo? Y te hago el amor hasta con los labios No quiero la gloria si te vas de aquí Temor, terror no se puede definir Deseo que eres ¿Cuál es la clave para tu sosiego? Oscuro ser elaborando los placeres Verte tanto y quedar ciego Mi lado santo insensible te posee Deseo, vienes de la mano con el miedo Miedo, eres un triste disfraz para el valiente Deseo, me tiraste el antifaz, el gigante de fuego No se detiene y si lo persiguiera no lo alcanzaría Y si fuera atrás de mí no tendría tiempo para la carrera El bosque con alas de colores es fácil de destruir No queda casi nada del espejo follaje Árboles que caen pero no dejan de reír Deseo, te tengo de frente y nada queda por decir Te puedo definir así, lánguido, singular Sin pretender lo auténtico Hasta para expresarte muy atlético Me diste el cance, deseo infernal Lo ansío pero la paz no quiero Me haré un loco contigo inminente en febrero Me haré tu aliento Me haré para vivir en ti El viento, un monstruo llamado deseo Es un dios en este y en todos los tiempos Un monstruo llamado deseo Es un dios en este y en todos los tiempos Cristian Triscala, maldita 668 Secular Beats produciendo Chaco, Zona Oriente UnBubicto, patro en este y no con el Un monstruo llamado deseo Un monstruo llamado deseo Gracias por ver el video.